Eric Roberts es un acosador profesional que se dedica a perseguir chicas por la calle. Sí, sí, la peli intenta venderlo como alguien súper romántico, pero no. Hoy la ha tomado con esta chica, a la que la pobre haga lo que haga no la deja en paz. Tal es la pesadez de este hombre que la chica sufre un colapso nervioso y termina desmayada en medio de la calle. Ni yendo al hospital es capaz de librarse del pesado este que ni sabe cómo se llama. Pero Eric Roberts se lo tiene tan creído que piensa que si la chica no contacta con él es porque la han secuestrado. Que no quiera saber nada de él no es una opción. Nuestro amigo se pondrá a investigar esto, de una forma bastante siniestra. Y quizás llegue al fondo de un asunto verdaderamente turbio. Porque hoy, desde 1990, llega al canal random, ¡la ambulancia! Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy toca una película de lo más extraña. La típica que yo creo que mientras la grababan no tenían muy claro de qué iba, porque hay demasiadas cosas sin sentido. O eso me pareció a mí. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos peliscutres de esta. ¿Seis libres de uniros? No me enrollo más. ¡Tentro vídeo! Nuestro amigo está agobiado pensando en la muchacha, Petrona. Así que pide permiso para irse. Tengo una chica en el hospital. ¿En el hospital? Sí. Yo las prefiero sanas. Pero, bueno, vete. Sí, sí. Es el auténtico Stan Lee. ¿Qué hace aquí? Pues ni idea, la verdad. El caso es que el Notas se dedica a ir por los hospitales. Cabe destacar que no sabe ni el nombre de la moza. Y lo único que pregunta es por la tía buena que han ingresado esta mañana. En serio, sí. En serio. Y como lógicamente en ningún hospital le dan información, el tipo deduce que está secuestrada porque... Porque sí. Pero oye, porque así es la vida, resulta que sí que está secuestrada de verdad. Esto no es un hospital normal. Aquí hacemos cosas que no consiguen en otros hospitales. Lo siento, pero... Me gusta tocar la piel humana a través de un guante de cirujano. Me va a matar, no es eso. En realidad, sí. Aunque antes de... Morir estarás en perfecto estado de salud. Erick es un cansa almas y va a visitar al comisario James Earl Jones para que busque la supuesta ambulancia. Pero lógicamente sin darle la matrícula ni nada. Teniente, ¿puedo dibujarle la ambulancia? No se lo voy a impedir. Por algún motivo que no logro entender, Darth Vader le da crédito a este imbécil y se pondrá a investigar. Eso no le basta a Erick Roberts, aunque tampoco impide que se ponga a tirarle la caña a esta poli... A su manera. Que está enamorado, pero no tanto. ¿Por qué a una mujer atractiva, como por ejemplo a usted, se le ocurre hacerse poli? Soy como un cementerio. Lo acepto todo. El tipo sigue buscando a obsesionado, repartiendo dibujos o usando carteles gigantes. Y vaya por Dios, como se la reconoce tan bien, la compañera de piso de Petrona se lo encuentra y se pone a hablar con él. El por qué nadie se comporta como un ser humano normal es todo un misterio. Así que de noche lo llevan al sitio donde trabajaba la moza. Ella entra primero para no asustarla, pero se pone a chillar. ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! ¡Te sacaré! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Pero vaya por Dios, resulta que la dichosa ambulancia estaba ahí dentro. Debían estar esperando a... algo. Con lo que la amiga también es secuestrada, y nunca más volveremos a verla. Pobre Erick, que nadie le cree. Han secuestrado a una mujer esta noche, ¿comprende? ¿Un secuestro? No, no. No he dicho eso, por favor. Sí, sí, es exactamente lo que has dicho, y además es verdad, lo ha habido. ¿Por qué dices que no? Todo esto no tiene sentido. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Al día siguiente, Erick Roberts nos deleita con su pecho palomo, cuando se da cuenta de que le han echado droja en el colacao, y en medio de la pechusque quiere pedir ayuda a los vecinos. Una vez me invitaste a un concierto malísimo, y después no me volviste a llamar, ¿y ahora quieres vomitar en mi apartamento? ¿Pero qué le pasa a la gente en esta peli? ¿Por qué nadie hace cosas de persona normal? Pero fíjate qué suerte que justo aparecen unos camilleros que debían estar en el sótano esperando. Pobre Erick, que le cortan con el untador de mantequilla. Ya del hospital, el comisario Tulsa Doom, que se ve que no tiene nada mejor que hacer que ir a darle explicaciones a Erick Roberts y demostrarle que los de la ambulancia son gente de bien. ¿Por qué tienen que traer ustedes siempre a los más raros a mi planta? Está bien, así que no me cree. Es usted bastante atractiva. Es que no pierde oportunidad, ¿eh? ¿Por qué no? En el hospital conocerá a este viejuno, un tipo que está todavía más loco que él. Un maníaco sexual homicida, vaya suerte. Es una historia fantástica. Y bueno, pues se harán colegas y tal para investigarlo de las ambulancias. Ya en la noche, un policía aparece. Vaya por Dios, resulta que es malo. ¡Hala! Muerta. El abuelo ve como unos camilleros random se llevan a nuestro amigo, pero con una distracción es capaz de salvar a Erick. Dígane qué pasa. ¡Cállate, bruja! Están en peligro, deben escapar. Menos mal que encuentran ropa de su talla, que por ahí estaba, y ojo al show que montan. Era toda una mujer, 41 años cocinando para mí, limpiando para mí, haciéndome el amor. Debí haberme casado con ella. Por no sé qué triquiñuela descubren que todos los secuestrados son diabéticos. Es genial, porque no se sabe ni el nombre de una, pero establecen un hilo entre todos los desaparecidos. ¿Cómo? Es un misterio. Muy misterioso. Por el poder de la casualidad se encuentran con la ambulancia malvada ahí por la calle, y llaman al inspector Mufasa que casualmente estaba patrullando a las 4 de la madrugada. Pero la cosa no sale bien, porque los matones que vimos antes estaban dentro esperando. El viejuno es secuestrado. Tras una persecución un poco chusquera, en la que el comisario para la ambulancia para ver que todo está bien, dan un cambiazo y le meten una apuñalada con el cuchillo de la mermelada. Pero es un tío duro y se pone a disparar. Pero los malos lo rematan con saña, lo atropellan una y otra vez. Por lo que nuestro querido James Earl Jones... muere. Ya solo puede confiar en la que era demasiado guapa para ser policía. Que bueno, ya sabéis que la caña se la tira sí o sí. Y ojo porque nos van a exponer la teoría de todo lo que está pasando. Verás, cualquiera puede comprar una ambulancia de segunda mano y pasearse por Nueva York recogiendo ¿qué? Diabéticos. Creo que esta película tiene los peores recursos de guión de la historia. Secuestran a una random de la que no sabemos ni el nombre y gracias a ello descubren una red de secuestro de diabéticos. Aunque lo de las ambulancias es verdad, se pueden comprar muy fácil. La realidad supera la ficción. Oye, ¿y con esa ropa dónde guardas la pistola? Es que no pierde oportunidad, ¡es increíble! Bueno, como ya tienen la matrícula, al menos ya saben por dónde investigar. Ahora lo tendrán que aguantar los dueños de los desguaces, pero solo llama la atención de unos mendigos random. Es tu día de suerte, Joshua. Eh, no. No lo es. Vaya un momento asqueroso para que te machaquen. Como no les quiere dar el dinero del bocadillo, pues ya sabéis, le calientan el lomo, pero bien. ¡Toma! ¡Toma! Esto por quemar el telar de Penelope. ¡Toma! Y por crear el Sartopus también. ¡Que te jodan! ¡Qué palizón! Y tras esto, ¿sabéis quién viene a ayudarle? ¡Exacto! ¿No querías saber qué pasa con la ambulancia? ¡Ahora lo sabrás! Pero es muy listo y tiene el mejor truco para escapar. Fuera de aquí, gilipollas. Chicos, ¿sabéis lo que hay en la ambulancia? ¡Drogas! Lógicamente, los matones random son mejores que nuestro amigo y resisten a los junkies. Y esta vez los que reciben son ellos. ¡Que jodan, maldita sea! ¡Soy más blandos que la mantequilla! Así que ahora se llevan a Eric al tiempo que vemos una mano de alguien del equipo técnico. El caso es que, tras forcejear un rato, pues es capaz de escapar. Lo tiene verdaderamente difícil, pero casualmente ha habido un asesinato por la zona. Y un montón de polis lo detienen por error. Hoy no es tu día de suerte. La policía interviene por él, dado que ha descubierto que han desaparecido 11 diabéticos más en los últimos días. Por lo que abren una investigación. ¡Por fin! Les voy a decir lo que vi realmente. Ya era hora. Por cierto, ¿sabéis quién era diabético también? ¡El viejuno! Todo esto no es más que una forma de ganar dinero. Eso es. Tenemos que recurrir a los seres humanos. Y los que sobreviven a mis trasplantes son vendidos para otros experimentos. Es que no tiene sentido nada. Bueno, siguiendo las pistas, que son muchísimas, la policía llega hasta una discoteca en la que tienen la ambulancia ahí en medio para disimular. Pero los matones random la reconocen y se lían a hostias. La gente asustada huye, mientras que el lugar se llena de polis, por lo que el doctor malvado intenta escapar utilizando la ambulancia y atropellando a quien sea. Y a pesar de los disparos, el malo logra escapar. Mal rollito, Tron. Malo. El caso es que en el ático de la discoteca encuentran a todos los enfermos, incluida a Petrona. Y van a matarme, gracias por salvarme, tal y cual. Llama a Robby por mí y cuéntale lo que ha pasado. ¿Robby? Mi novio. ¿Qué tiene novio? ¡Eh, Robby Powers! ¡Tu novia te necesita! Robby, que se joda. Ojo que el poli malo sigue vivo. No sé cuál es su plan, porque hay 300 polis más, pero él sabrá. Total, que pierde a una, pero gana a la otra. ¿Qué más da? El caso es echarle carne al taco, ¿eh, Eric? Pero cuidado que viene el doctor malvado y los atropella. ¡Maldita sea! No hay escapatoria. Salvo subirse a un muro, claro. ¡Pues muere! Así que, obviamente, muere él y la ambulancia explota. No tengo claro cuál era su plan. La película entonces termina con la feliz pareja en una ambulancia. Y mucho ojo a la conclusión final. Y esto es lo que te puede pasar por hablar a una desconocida en la calle. ¡Pero qué ser! ¡Qué ser de la naturaleza ha escrito esto! Y así termina la ambulancia. Un disparate absoluto, que personalmente creo que es el mejor ejemplo de cómo no escribir un guión. Ya que tiene todas las trampas y recursos que cualquier estudiante aprende en su primer mes a descartar. Pero bueno, fuera de ahí la peli es muy graciosa, así que con un grupito de colegas puede ser muy buena opción para los jajas. ¡Y ya está! ¡Fin! Si te gustan las películas con doctores malvados, quizá te guste esta, que hay zombies también.